ok familia miren les voy a compartir varios consejos en cuanto al tema de las estafas no podemos ser ni ingenuos ni tampoco podemos ser codiciosos porque bajo esos dos comportamientos es que los estafadores ejecutan sus planes malvados ok no confíe en nadie ni en nada ok y van a entender a lo que me refiero vamos a comenzar este vídeo pongo mi cámara aquí recuerden miren las criptomonedas básicamente son códigos digitales que se basan en la tecnología blockchain y son una forma relativamente nueva de moneda y como tal son un objetivo muy muy atractivo para los estafadores se encuentran las estafas de inversión que este tipo de estafa es más común cada día mi gente y los estafadores están creando plataformas de inversiones falsas o un esquema ponzi y prometen rendimientos súper elevados a sus inversionistas una vez que los inversionistas han depositado su dinero los estafadores desaparecen con él y se van corriendo también está la estafa que se le llama phishing como de pescar verdad los estafadores envían correos electrónicos que son un duplicado de los que pueden ser los reales o también te envían un mensaje de texto que son falsos que parecen provenir de una fuente que es legítima con un intercambio de cristo monedas o una empresa de inversión estos mensajes suelen contener enlaces maliciosos que alguno hacer clic llevan a las víctimas a sitios web falsos que les van a pedir que ustedes ingresen sus datos personales o contraseñas y una vez que usted comienza a ingresar esos datos ellos pueden ver aunque en la página que usted está incluyendo esos datos o ingresando esos datos aparece como si fueran asteriscos como si fuera bloqueado cuando usted está poniendo esos ingresando esos datos ellos lo están viendo en otra pantalla créanme estos estafadores cada vez están volviéndose mejores en cuanto a este tipo de estafas también le llaman un tipo de estafas que la estafa de romance suena fue nivela que básicamente cuando los estafadores se hacen pasar por personas buenas atractivas o amigables en las redes y también lo que hace es que lo que están ganando confianza con sus víctimas y les proponen invertir en cristo monedas le proponen amistad o le proponen algún tipo de negocio por simplemente con el fin de ser un una estafa en contra de estas personas que caen en esa estafa de romance o él es mi amigo o él siempre comenta en mis vídeos o lo que sea por eso le dije al principio el vídeo no confíen en nada ni en nadie no ponga en juego mi gente el patrimonio de su familia siempre investigue mi gente siempre tenga esa esa desconfianza mi gente siempre utilice un correo electrónico que no sea el mismo que usted utiliza para todas sus diligencias cree un correo electrónico específico con 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 letras números que no tengan hombres que sean de familiares alrededor de usted que no tenga fechas de nacimiento usted sabe lo que les estoy explicando verdad no involucren nada de su data dentro de ese correo electrónico que es específico para invertir en cristo monedas no es tan difícil créanme como les digo siempre siempre sea cauteloso con las personas que conocen línea sea cauteloso y tenga desconfianza en todo y esta manera estoy seguro que se le va a ser bien difícil mi gente a los estafadores el poder obtener algún acceso en cuanto a sus billeteras de cristo monedas ok so se me cuidan gracias por el apoyo y nos vemos el próximo vídeo bendiciones éxitos y mucho peace